La segunda edición de Cástulo Joven, al ser anulada el campo de voluntariado, pues nos pusimos mano al abro del área de juventud para darle la oportunidad a los jóvenes linarenses de que descubran y participen en su entorno también, en este yacimiento tan increíble que tenemos y no dejar pasar porque prácticamente somos los únicos que vamos a hacer excavaciones en Cástulo este año. Son 14 voluntarios los que van a participar y repiten dos, dos personas del año pasado, que tenían, como fue tan deprisa la actividad, muchos de ellos querían haber participado el año pasado, pero bueno, tenían otra alternativa para este verano y en fin, con dos de ellos sí que hemos podido contar. Y encantado, han venido esta mañana súper ilusionados, hemos repartido material para que pudiesen trabajar con todas las medidas sanitarias pertinentes y nada, a ver qué tal. ¿Cuánto tiempo van a estar? Van a estar dos semanas en las excavaciones y por supuesto por la tarde también tendrán actividades. Como les he dicho, no todo va a ser trabajar en verano, también tendremos actividades mucho más fresquitas como tiene que ser en este verano, con actividades en la Garza, con actividades también dentro de Linares y van a estar muy ocupados. Será como un campamento, pero la pronostación será en su casa. Mira, en esta campaña vamos a trabajar en la zona de la Torre Alba de Cástulo. Está en la zona noroeste y en una zona más alta de toda la ciudad ibera. Este año va a ser atípico porque vamos a trabajar solamente nosotros, no vamos a estar incluidos dentro de una campaña, con lo cual vamos a ser totalmente autónomos. No tenemos operarios y nosotros vamos a excavar, entonces vamos a llevar todo el proceso de excavación. Desde la propia excavación, sacar la tierra, cribado, clasificación de material, registrarlo, en lavado y ya una primera catalogación en la que vamos a hacer una pequeña clasificación. Esta zona es una zona peculiar porque es una zona en la que siempre ha tenido una singularidad dentro de lo que es Cástulo y esa singularidad se va a manifestar en la deposición del material que nos encontremos. Entonces, tenemos muchas expectativas, pero es como siempre pasa en arqueología, que esas expectativas luego pueden cambiar a ser otras totalmente distintas, no por ello menos interesantes. ¿Cómo sea el aprendizaje? ¿Va a ser importante para ti? Sí, porque ya te digo, este año vamos a ser nosotros los que vayamos a hacer toda la actividad. De hecho, la actividad es exclusivamente para el campo de trabajo, que se ha programado. Se ha programado dentro de una urgencia que había que hacer porque esta zona en la que vamos a trabajar no se excava desde el 2017. Entonces, hay caída de perfiles en la que toda esa caída, pues tenemos que recuperar toda esa materia. Entonces, vamos a actuar dentro de una urgencia en la ciudad. Gracias.